El ex secretario de finanzas Luis Miranda fue detenido, se presume peculado, está tras las rejas a la espera de que un órgano jurisdiccional, de que un juez, determine cuál es su situación legal. Está detenido, se sospecha de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Luis Miranda fue secretario de finanzas con Fausto Vallejo. ¿Qué es lo que opina de esta detención Fausto Vallejo? Qué interesante es esto, escuche. Es muy lamentable que yo tengo confianza en que salga absuelto, no salga nada más de donde está, sino que salga absuelto. No veo yo elementos, según me han platicado los abogados, definitivamente, ya era un asunto que estaba concluido en lo administrativo y de quince días para acá buscaron otra vez el archivo y le estaban fincando esas responsabilidades. Lo dice sin decirlo, pero que esto sería un tipo de persecución política, porque si dice, este archivo ya estaba ya olvidado y de repente en quince días lo revivieron, pues este, por qué será, ¿no? Dice que está en contacto tanto con Luis Miranda que está atrás de las rejas y con su familia. Luego, aquí hay algo muy interesante, dice Fausto Vallejo, yo no lo conocía, yo cuando lo nombro secretario de finanzas, yo ni lo conocía. A mí me lo recomendaron de muy alto, así, de muy alto, y hasta voltea así como que a lotananza, así volteando para arriba, así como desde muy, este, desde muy alto. Y luego dice que salió por culpa de Videgaray, que porque a Videgaray no le gustaba nada como estaba haciendo, este, las cosas del señor Miranda. Y luego mandaron a un jovenazo de apellido Pueblita, que no, y que iba a hacer muchas cosas, y que era de Morelia, pero que fue un petardazo. Lo llama mediocre, Fausto Vallejo, a este joven Pueblita, y que también fue recomendado de muy alto, de muy alto. Fíjese usted esto de las alturas que trae el señor Fausto Vallejo. Sí, ya platiqué, ya platiqué, ¿verdad? He estado en contacto con sus abogados, he estado en contacto con su familia. Voy a insistir, es una persona que yo no conocía, que me la recomendaron de muy alto, de muy, muy alto, ¿verdad? Es paisano de nosotros, es de, de, de Citarcuaro, y yo tengo buena impresión de él. ¿Por qué salió de la Secretaría de Finanzas? Pues porque así lo sugirió el señor Videgaray. Sí, así lo sugirió, ¿verdad? Este, no, no le gustaba la forma de, de, de comportarse de él, y él quería obviamente enviar un secretario, que finalmente mandó uno, que se llamaba un tal Pueblita, que fue una persona mediocre y medrosa, ¿verdad? Y que creíamos que iba a traer dinero y no trajo absolutamente nada. Oye, usted dice que se lo recomendaron de muy alto. ¿Quién se lo recomendó? No, le diría, ya por supuesto. Mediocre y medrosa, así lo llama. Él no conocía a Luis Miranda, se lo recomendaron. Pues, ¿qué pasó entonces en ese periodo de gobierno de Fausto Vallejo si permitió que le impusieran a su secretario de finanzas? Ahí dejo esa pregunta, que será muy interesante encontrar la respuesta.